Esta información compártala con sus seres queridos porque pues estamos hablando de nuevas formas de estafar donde la tecnología cada vez toma más parte en este tipo de formas y resulta que ahora pues los delincuentes pueden clonar 30 segundos de su voz, de mi voz y con ello vaciar nuestras cuentas. Los delincuentes pueden clonar la voz de una persona en menos de 30 segundos utilizando la inteligencia artificial, la cual es utilizada para cometer estafas, robos y hasta vaciar las cuentas bancarias. Ante ello, personal de la Policía Cibernética del Estado emitió una alerta a la ciudadanía para evitar que les roben su voz. Basta con una llamada telefónica o un video donde la voz se escuche por 30 segundos para que ésta sea clonada. Los delincuentes están potenciando esta nueva modalidad de robo o estafa utilizando una plataforma de inteligencia artificial que es capaz de simular la voz de una persona y realizar largas conversaciones. De acuerdo con la alerta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los ciberdelincuentes utilizan los videos que se publican en redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, donde la voz de la víctima esté presente. Luego, utilizan las plataformas de inteligencia artificial donde introducen la voz de la víctima con un texto que se desea reproducir y es así como se puede realizar el crimen. Su objetivo es aplicar la tradicional estafa en la que una persona escucha a un familiar que está en problemas y necesita dinero urgente para resolver una situación, que suele ser un accidente de tránsito, un arresto o la necesidad de un pago de algún paquete en aduanas. Otro de los peligros que conlleva la clonación de voz es que esta puede ser utilizada para trámites en sistemas bancarios donde se solicita el reconocimiento de voz. Entre las recomendaciones que la Secretaría de Seguridad Pública emite para evitar la clonación de voz, destaca no contestar llamadas de números desconocidos, tener precaución al utilizar las redes sociales y activar la verificación de dos pasos. Con imágenes del staff y de Sebastián López, para Telezócalo, Luis Durón.